Solo escuchando a tus dos, mi día mejora. Igual. Gracias. Lo mismo digo. Se van a besar a lo mejor en algún momento, ¿no? Espero. Por la comedia. ¿Tú eres buen besador? No sé. No, pero tienes que tener una idea. Sí. Sí. Sí, sí. No soy muy inventor de que mordiditas en exceso. ¿Cómo sabes que eres buen besador? Porque eso es una buena pregunta. Bueno, nadie me ha dicho como que... ¿Has tenido buenos reviews? Sí. Ah, tú dedujiste eso porque no hay opinión. ¿Tú crees en los reviews? ¿Tú crees en los reviews de la gente? Sí, claro. Los reviews es importante. No puedes creer en los reviews, Marika. Eso es un gran error. La primera vez que estamos los tres aquí de acuerdo. Tienes que besarte con un extraño o una extraña. Tienes que besarte con un hombre. Y que el hombre diga. Ajá, exacto. O sea, un hombre no. Un amigo. Un pana. Tiene que ser un amigo. Porque tu amigo va a ser honesto contigo. Me gustaría preguntarle eso. Las muchachas después, más adelante en el episodio, le podemos preguntar. ¿Cómo beso yo? No, ¿cómo evalúan eso? ¿Cómo evalúan un buen beso? Las cuatro. ¿Cómo besa a Daniel? ¿Pero cómo lo evalúas tú? ¿Qué te gusta a ti? No, también, es una buena pregunta. ¿Pero qué te gusta a ti? ¿Cómo te besan? No me gusta mordida. ¿No? No soy mordida. No. Tengo los labios sensibles. ¿Y la meada de dientes? ¿Te han hecho la meada de dientes? ¿La meada de los dientes? ¿Te mearon los dientes? La meada. Ah, eso es erótico, ¿viste? Sí, eso no me molesta. Pero ya va. ¿Sí? Ajá. Mira, mira. Eso encanta. ¿Qué? Marico. Está dando un beso como de quesofrénico. Ay, Dios mío. No sé. ¿Ustedes cómo besan? ¿Con amor? A ver. Estoy esperando. No sé, no sé. Hemos hecho esto, hemos hecho este ejercicio a la cámara, hemos dado eso a la cámara. Sí, hemos. Pero en verdad lo que yo rescato de todo esto es que no puedes confiar en reviews ni, este, esto es una regla básica. Nunca le preguntes a tu pareja si eres hombre, si acabó, eso es una… No, pecado capital. Puedes acercarte de ciertas formas para entenderlo, pero no hay que preguntarlo tan directamente. ¿Te gustó? Claro. ¿Te gustó? Es increíble, ¿eh? ¿Te gustó? Oye, no. ¿La pasaste chévere? La pasé muy rica. ¿Qué tal? ¡Me encantó! Ya esos caminos verdes son horribles. Ya, ya. Ya, ya, claro. No, no, no. No hablemos más de… ¿Qué tal? Con un cigarro, como si fuera una película. Cuando yo era chiquito yo pensaba que siempre había que fumar después de coger. Claro. Como un ritual. En educación física, por eso fumaste el carajito. Ustedes no, nunca fumaron… No, tú nunca has probado un cigarro, tampoco creo. Yo te he probado un cigarro. ¿Nunca lo probaste después de coger? No. Nunca. ¿Sí cuadra? Sí, es bueno. ¿En la cuca sí? Sí, es bueno. Existen. O sea, yo nunca fui de fumar, tipo, después de comer, ¿sabes? Todo eso para cagar. Esos clichés. Ajá, como esos clichés. Pero después de coger, sí es… Sí está bueno. Sí tiene su fila. Ahora, ¿por qué es un…? No sé, porque estás ahí como relajado, post ejercicio, ¿será? ¿Pocoito? No sé. I'm going back to my school today. No sé. ¡Gracias!